Estamos en el taller de Micromundos con los niños de 10 a 12 años en Casa Telmec, Tufla Gutiérrez y los niños están haciendo su proyecto. Vamos a ver qué tal les va. Están bien concentrados todos. El programa Micromundos es uno de los favoritos de los niños porque explotan su imaginación y con esto inventan muchos, pero muchos proyectos muy mal. ¿Cómo se llaman? Lady Ruby. ¿Tú? Mauricio. ¿Cómo? Mauricio. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo te llamas? Diana. Pues mis niños están trabajando muy bien el día de hoy y miren sus proyectos. A ver, nena, dale clic para que se muevan. Tu mariposa y tu delfín. Esto. Perfecto. ¿Ustedes? ¿Cómo te llamas tú? Fabricio Jesús Portillas. ¿Fabricio, tú? ¿Y tú? Kevin. Bueno, gracias niños.